Amigo, si supieras mi alma como llora tu ausencia Aún recuerdo los momentos juntos Los juegos, tus triunfos, tus derrotas Todos los secretos que yo a ti guardé Y hoy te doy el último adiós Adiós amigo, te recordaré Ciérrame a tu tumba y flores veo caer Y con todo el dolor del mundo Te canta Javier Martínez Recordando a Juan David Durán en su aniversario Que dolor tan grande que siento amigo Te juro que veo y no creo Ya no existas que a mi lado nunca estarás Ya no andarás por los senderos que recorrimos Los que elegimos y que vivimos Y tanto, tanto nos divertimos Siento la tarde fría Veo en el rostro de aquella madre Un gran vacío Si te matrata porque a su hijo lo perdió Y eso siempre, siempre Ella lloraba cuando tardaba Y no llegaba Y no llegaba Y bien confiada Y hoy le tocó El último adiós Este es el dominante A nuestro gran amigo Juan David Durán Soy triste y solo Porque se me fue El gran amigo Que tanto dice Hay un vacío En mi corazón Porque ha marchado Sin razón Todo es distinto Ya que tú no estás Tus ilusiones Quedaron atrás Adiós amigo Te recordaré Nunca Te olvidaré Mezclando para ustedes El dúo perfecto DJ Luigi DJ Baby Con más ritmo Señor De los cielos, por favor, escúchame Yo jamás he llorado, pero ahora lo hago aquí Ella se fue, nunca más volverá Ella se fue, nunca más volverá Volverá Y eso va para todo el poder amarillo en Bucaramanga Te canta, Javier Martínez Y en Albania, Luis Fernando, su señora Gloria Rojas Y sus hijas, Luisa Fernanda y Camila Vargas Recorriendo las calles muy temprano Con mi carrito la bella ciudad Transportando la gente a todos lados Para llevar dinero a mi hogar El ser un buen taxista es mi trabajo Soy amigo de todos de verdad Algunas veces paso malos ratos Cuando llevo borrachos a su hogar Y aún así yo amo más a mi taxi, mi labor Lo llevo en mi corazón Es mi única ilusión Recorriendo la ciudad Por aquí y por allá Por llevar a mi hogar Dinero y nada más Y aún así yo amo más a mi taxi, mi labor Lo llevo en mi corazón Es mi única ilusión Recorriendo la ciudad Por aquí y por allá Por llevar a mi hogar Dinero y nada más Y hasta ayer estábamos juntos Compartiendo mi hogar Parte de mi vida que ya no está Y sin algo me coquetará No es con nada Se puede asimar Salte de mi corazón Y este es para vos Hermano mío Esta es tu canción De un abrazo necesito De alguien más que un amigo Mi hermano querido Salte de mi corazón Y este es para vos Mi hermano mío Esta es tu canción De un abrazo necesito De alguien más que un amigo Salte de mi corazón Mi hermano querido Mi hermano mío Y nuevamente a tu corazón Javier Martínez Óyelo 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 Adiós amigo mío Siempre yo Te voy a recordar No te puedo olvidar Y recuerdo ese día Que decías Que nunca te ibas a amargar Recuerdo aquel día En que yo A ti te vi llorar Todo por una mujer Y ahora solo son recuerdos Recuerdos que me hacen llorar Todo ahora son recuerdos Son recuerdos que me hacen llorar Aquel día que en diciembre Ni en la camisa Pudiste a estrenar Esos días en las canchas Jugando Como solíamos pasar Ahora viendo las cervezas En las esquinas Al mismo lugar Al mismo lugar Oh mi Dios A tu cielo Llegó un valor Un amigo que me enseñó Un amigo que me brindó Su amistad Y también Dice corazón Ahora pido por el Señor Para que esté muy feliz Dice fin Y para todos los amigos En el cielo Oh mi Dios ¡Suscríbete! 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 Mi amor, que al ver nuestro retrato estoy llorando Al escuchar nuestras canciones yo me emborracho Solo me queda ahogarme en llanto y beber un trango Quisiera yo gritar a los cuatro vientos que aún te quiero Me dice este corazón que aún te extraña Que terco corazón sigue pensando en ti No sufra más, me dijo una cristana en la cantina Viendo mi rostro, mi mano me puso a decir Que mi vida está marcada para sufrir Pregúntale, pregúntale a la cigarra gitanita Si aún me quieres, si aún me está, si aún me recuerda A que me mueran de pena quiero saberlo Porque yo la sigo queriendo Y esto va para ti hermano querido de la tierra al cielo Te canta Javier Martínez Así se marchó, un guerrero que a sus trece años Cado al mundo que conquista la maldad Buena su amistad, se hacía respetar Ah, 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 ah Había enemigos al mirar atrás, mandaba en su lugar Y así empezó, un duro conflicto en aves Y van a matar A su hermano, a su hermano, a su hermano del alma Una banda lo quiso atentar Y en su arma la besen junto para hacer valer El honor de hermano Y que pasó, trató con su cuerpo frío y gritó Hoy murió de aquí Y esto va de corazón para todos los amigos en el cielo Su espalda sangró Su vida expiró Murió en su ley, queriendo seis años Dos de luchas y dolor A su alrededor Oh, 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 oh Oran de dolor Ah, 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 ah Escrito en la memoria Está que fue Muerte por honor Estar en el cielo En medio de rosas sonriendo De felicidad El que fue Como hermano, amigo Siempre ha sido el mejor Hoy recuerdo Las cosas que hacía Y también Todas Esas alegrías Cuando hacías Que dio A muchas mujeres Y hoy Dios Lo tiene con él Oh, 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 oh No, oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video